hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal les doy la bienvenida hoy en este vídeo vamos a hablar de instrumental quirúrgico y va a estar dividido en dos partes hoy vamos a hablar de qué es el instrumental quirúrgico el instrumental quirúrgico es el conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos el instrumental se diseña para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica hoy en día la mayoría de los instrumentos quirúrgicos están hechos de acero inoxidable la cual sería la materia prima que es el acero inoxidable es una aleación de hierro cromo y carbono este material presenta elevada resistencia a la corrosión y el cromo al poseer una gran afinidad por el oxígeno reacciona y forma una capa protectora contra la corrosión de hierro a la cual llamamos capa pasiva otros tipos de materiales de fabricación son el titanio el tuxteno uo el framio acero enchapado en cromo y el acero quirúrgico vamos a hablar de las partes de un instrumento el diseño de un instrumento depende de la función que realizará todos tienen un diseño estándar básico que se puede modificar dependiendo de su función y tipo en la imagen les presento los componentes del diseño básico que incluye mangos cremalleras cuerpos articulaciones mandíbulas u hojas y puntas tenemos en la imagen una tijera de mayo y una pinza coger las anillos anillos anillas o anillos o ojales se encuentran en el extremo proximal y constituyen la zona de manipulación del instrumento arriba de las anillas se encuentra el cuerpo o caña la cual determina la longitud del instrumento según la longitud el instrumento lo vamos a poder utilizar en diferentes planos que pueden ser planos profundos o planos superficiales entre el anillo y el cuerpo podemos encontrar las cremalleras que son las que nos permiten una prensión continua entre el cuerpo y la mandíbula encontramos la articulación en donde las dos mitades del instrumento interactúan para poder abrir y cerrar la articulación puede ser una caja de traba o un clavo de articulación luego tenemos las mandíbulas u hojas la cual sería el extremo de trabajo como y en qué tejido se usa lo determinan las mandíbulas internas las puntas y formas y como lo entregamos debemos colocar el extremo de las anillas en la palma del cirujano y el extremo de trabajo se coloca hacia arriba en la imagen siguiente tenemos una pinza de disección y entre sus partes que la componen conforman tenemos a la articulación la misma tiene una acción de resorte en el extremo distal que se mantiene abierto hasta que lo comprimimos en el mango el cirujano coloca los dedos y la caña o cuerpo determina la longitud de la pinza la mandíbula y puntas constituyen el extremo de trabajo y lo determina el tipo de tejido a sujetar cómo se sostiene entre el pulgar y el índice con el extremo distal el de la articulación en la parte superior de la mano es como ejemplo es como tomar un lápiz en esta imagen tenemos un separador doble de richardson s man los separadores se usan para mantener abierta la herida quirúrgica para exponer el sitio en donde se trabaja un separador manual en su diseño básico incluye un mango un cuerpo y puede tener una o dos hojas y una o dos puntas por donde se sujeta por el mango y puede estar en un extremo o en el medio la hoja del separador establece la profundidad a la que se coloca el separador en una herida y la punta está en el extremo de la hoja y se observaría según el sitio y modo en el que se utiliza el instrumento la posición del mango va a determinar de qué manera entregamos el separador al cirujano a continuación vamos a hablar de la clasificación del instrumental primero tenemos el instrumental para la confección del campo para dar comienzo a una intervención delimitamos el campo operatorio con campos estériles y para fijar los campos quirúrgicos utilizamos pinzas el instrumental para diéresis se entiende por diéresis a la sección de los tejidos existen varias formas de realizarla y se divide según las características del instrumento utilizado y los efectos que producen en los tejidos son diéresis aguda que requiere instrumentos con filo como por ejemplo el bisturí y las tijeras y diéresis roma que no secciona sino que separa luego tenemos el instrumental de prensión que son todos aquellos instrumentos destinados a traccionar de los tejidos sostenerlos movilizarlos en el campo operatorio etcétera como las pinzas de prensión tenemos las pinzas de prensión elástica que son también llamadas pinzas de mano izquierda o pinzas de disección se clasifican según la forma de sus ramas en rectas curvas acodadas y bayoneta la característica que determina el uso se le da el uso que se le da está en la punta y puede ser con dientes o lisas luego tenemos las pinzas de prensión continua que son aquellas pinzas destinadas a la prensión y movilización de tejidos blandos que al contar con un mecanismo de cremallera entre sus mangos no requiere de la fuerza de la mano para permanecer colocadas en su sitio luego pasamos al instrumental de mostasia que son instrumentos de pinzado y oclusión que se usan para comprimir vasos y otras estructuras con el fin de impedir u obstruir el flujo de sangre y otros líquidos las características de estas pinzas son la forma de las ramas que pueden ser rectas o curvas el tipo de punta con dientes o sin dientes el tamaño que puede ser 12, 15, 18 y 20 centímetros etc. y las características de construcción que pueden ser pinzas fuertes o pinzas delicadas luego tenemos el instrumental de separación que se entiende por separación aquella maniobra destinada a desplazar estructuras en un sentido tal que se puedan exponer los planos subyacentes hay dos tipos de separadores tenemos los separadores dinámicos que son aquellos que necesitan una mano que traccione de ellos y los separadores estáticos o autoestáticos que son aquellos que se mantienen solos entre los bordes de la herida luego tenemos el instrumental de síntesis la síntesis es el tiempo de la intervención destinado a la unión de los tejidos que fueron escindidos en la diéresis y este término se aplica también a la unión de órganos para realizar la sanastomosis el instrumental que se emplea es diverso e incluye agujas y suturas quirúrgicas y el porta agujas luego tenemos el instrumental de tiempos especiales que se refiere a aquel instrumental específico en las distintas cirugías hasta acá llegamos en el video de hoy en el próximo video de la parte 2 vamos a ver las imágenes de todo el instrumental dependiendo del tiempo de la operación muchas gracias los espero en el próximo video suscríbanse, dejen su me gusta y los leo en los comentarios los comentarios